Y vengo por una nueva mamá. Y no me iré de aquí sin ninguna. ¿Quién de ustedes los acepta? Tengo dinero. Creo que otra vez no conseguiré la mamá que quiero. Oye. ¿Yo te puedo ayudar? ¡Papá, la encontré! ¿A quién, hija? Papi, ella es yo, Sonny. Y quiero que sea mi nueva mamá. Yo me voy a casar con Aide. ¿Ella va a ser tu nueva mamá? No, ella nunca va a ser parte de nuestra familia. Ya sé que no nos llevamos bien. Pero me tienes que aceptar. Porque me voy a casar con tu papá. Tú nunca serás parte de esta familia. Escúchame bien, escuinquera. En cuanto yo me case con tu papá, lo primero que voy a hacer es mandarte a un internado. Quiero que te largues de mi casa. Ay, ¿pero por qué? A ver, además yo tengo un trato con Paola. Y hasta que no logre lo que ella quiere, yo no me voy a ir. ¿Cuánto dinero te ofreció mi hija para que te quedaras? Di una cantidad. Para que te vayas en este instante de mi casa. Oye, mi amor. ¿No has pensado en, no sé, a lo mejor mandar a Paola a un internado ya que crezca? A ver, otra vez con eso, Aide. Amor. Ya te había dicho que mi hija solo me tiene a mí. Y no pienso dejarla sola como lo hizo su madre. A ver, pero al menos piénsalo, ¿ya? Pues es que no sé, a lo mejor tú y yo podríamos aprovechar el tiempo. ¡Papá, la encontré! ¿A quién, hija? ¿Y quién es esta gata? Papi, ella es yo, Sonny, y quiero que sea mi nueva mamá. Y vengo por una nueva mamá. Y no me iré de aquí sin ninguna. ¿Quién de ustedes los acepta? Tengo dinero. Creo que otra vez no conseguiré la mamá que quiero. Oye. ¿Yo te puedo ayudar? Solo dime qué tengo que hacer. ¿Qué? Hija, yo me voy a casar con Aide. Ella va a ser tu nueva mamá. Entiéndelo, ¿sí? No, ella nunca va a ser parte de nuestra familia. Ella es mala, y no la quiero. Paola. Ay, mi amor, no, no te preocupes. Yo me encargo de hablar con ella. Y tú, gata, vete a la calle de donde te sacaron. Niña. Roger, por favor, llévame a las oficinas. Tengo un cliente que atender. Y tú, Chovani, vete de aquí, por favor. Todo fue mal entendido. Yosuani. Y lo siento, señor, pero yo hice un trato con su hija y me voy a quedar. Renuncié a mi trabajo a cambio de esto. No me oíste. Cuando regrese, no te quiero ver en mi casa. ¿Me escuchaste? Paola. Ya sé que no nos llevamos bien, pero me tienes que aceptar porque me voy a casar con tu papá. Tú nunca serás parte de esta familia. Escúchame bien, escuinkea. En cuanto yo me case con tu papá, lo primero que voy a hacer es mandarte a un internado porque no te soporto. Tú solo lo haces por dinero, por eso te quieres casar con él. Y Osuani va a ser su esposa, la única. Y la que se va a ir, eres tú. Y eres cuenkea. A mí no me estés amenazando, mocosa. Se te ocurra ponerle una mano encima a Paola porque ella ya no está sola. ¿Y tú quién te crees? Maldita entrometida. Es una oportunista. Oportunista tú, estúpida. Pero vas a ver. Esto no se va a quedar así. Porque Iván se va a enterar de esto que ustedes dos me hicieron. Ay, ¿estás bien? Ay, sí. Ay, por favor, quédate conmigo. Esa mujer no me gusta para mi papá. Ay, tranquila. Te voy a dejar sola. Dios mío, ¿ahora en qué me metí? Si quieres saber qué está a punto de pasar, suscríbete y quédate hasta el final. ¿Paola? ¿Dónde, pa? Paola, ven. Dime una cosa. ¿De dónde sacaste a la mujer que trajiste el otro día? ¿Yosani? Ah, es mi celapa. ¿Qué? ¿Cómo trajiste una mujer de estas a la casa? No sabes las mañas que puede tener. Pero la voy a correr ahorita mismo. No, pa. Déjala que se quede. Ella es buena. ¿Y cómo sabes eso? Porque ella me defendió de Aidee. ¿Todavía sigues con eso? Yo entiendo que no te cae bien Aidee, pero no tienes por qué mentir. No, no estoy mintiendo. Ella es mala. Ella nada más me defendió. ¿Por qué no te casas con ella? Ella me gusta para mamá. A ver, basta. Es una decisión que ya tomé. Y te guste o no, me voy a casar con Aidee. Además, hace falta una figura materna en esta casa y ella es la indicada. ¿Yosani? 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 Ay, perdón, no te escuché. Es que tenía la música muy fuerte. Quiero que te largues de mi casa. Ay, pero ¿por qué? A ver, además yo tengo un trato con Paola y hasta que no logre lo que ella quiere, yo no me voy a ir. ¿Cuánto dinero te ofreció mi hija para que te quedaras? Di una cantidad para que te vayas en este instante de mi casa. Yo no quiero tu cochino dinero. Mira, hasta que Paola no me corra, yo no pienso largarme. Adiós. Es hora de una historia. Las huellas llevan al borde. Hace mucho tiempo que no sentí el calor de una madre. Y aunque lleva muy poco tiempo en esta casa, me empiezo a encariñar con ella y me trata muy bien, como si fuera su hija. Jamás había visto a mi hija sonreír luego de que su madre nos abandonó. Pero al ver esto, me doy cuenta de que Josuani se ha acercado a ella como una madre e hizo lo que Aide nunca logró y es hacerla feliz. ¡Ah! ¡Origan! Te traje el huevo que pediste. ¿Qué te pasó? ¿Te quemaste? ¡Ay, no! Déjame que asiga. Me quiero una pomona. Con eso se te va a quitar, o sea. Gracias. Mi ex esposa era la que planchaba por mí. Debe haber aprendido antes de que me dejara. Por cierto, ¿por qué eres tan buena con nosotros? Yo... Bueno, yo lo hago por tu hija. Ella es muy linda. He visto que Paula se ha encariñado mucho contigo. Y no solo ella. Lamento mucho por cómo te traté la primera vez que te vi. No sé por qué de pronto me siento tan nervioso al estar con ella. No, no, no. No, esto no puede ser. Tú te vas a casar. Sí, yo lo siento. No debí haberte dado a hacer eso. Ya me voy con permiso. Pues vale. Necesito saber cuánto me van a dar por las acciones de Iván que vendí. Y recuerde que esto tiene que quedar entre nosotros dos porque le voy a pagar muy bien. Pues espero que el pago sea realmente bueno porque este fue un negocio bastante difícil. aquí tiene, señorita. ¿Qué? ¿30 millones de dólares? 30 millones de dólares. Pues muy bien. Muchas gracias. Mañana puede venir por su comisión. Oiga, pero espero que sea una muy buena comisión. Si no, ya sabía lo que se tiene. Que tenga buen día con permiso. Rompio. ¡Soy millonaria! ¡Soy millonaria! Y ahora nada más tengo que ver cómo le quito la casa al estúpido de Iván. Y de paso me les quito con ese escuincla. ¿Ya me dijo el chofer que te sacaron de un bar mecerucha de cuarta? A ver, platícame ¿qué se siente limpiar mugre y cenizas de cigarro por unos cuantos pesos? Ríete todo lo que quieras pero a mí no me avergüenza ser mesera porque yo sí me ganó el dinero honradamente. Y tú vas a terminar peor que yo porque lo que hiciste se paga con cárcel. ¿De qué hablas? Necesito saber cuánto me van a dar por las acciones de Iván que vendí y recuerde que esto tiene que quedar entre nosotros dos porque le voy a pagar muy bien maldita ni se te ocurra abrir la boca porque te va a ir peor. Claro que no porque tú se los dirás. ¡Ey! ¿A dónde crees que vas? Suéltame. Tú no vas a arruinar mis planes y tampoco esa escuincla. Acuérdate que no te van a creer porque yo soy la prometida y tú eres una meserucha. Además te recuerdo que la dueña de este tablero soy yo y tú eres una simple fichita por ahí, querida. Amor. ¿Ves, papá? Te dije ella es mala. Tú cállate. Cállate tú. Puedo creer que vendiste mis acciones. Creí que estabas con nosotros porque nos querías, no por mi dinero. Mi amor, las cosas no son así. Estas dos me han hecho la vida de cuadritos. Y no les puedes creer, yo soy tu prometida. Pues sí, sí les voy a creer porque ellas me abrieron los ojos y me demostraron la porquería que tenía en mi casa. Así que te largas y espera la demanda porque me vas a regresar cada centavo que me quitaste. No, mi amor, tú no me puedes hacer eso porque yo te dediqué mucho tiempo y también a esta niña y tú y yo nos vamos a casar, mira. ¿Sabes qué? Pues quédate con ese anillo. Lo vas a necesitar cuando te quedes en la calle. Ahora sí. Lárgate. ¡Nos van a pagar todos! Y tú, los espero a mis abogados. Hija, quiero pedirte perdón por no creerte. No sabía la clase de persona que era idea. Te prometo que no va a volver a pasar. Y yo, Sonny, quiero darte las gracias por no dejar nunca sola a mi hija y quiero preguntarte, ¿quieres formar una familia con nosotros? Sí, claro que sí. Sí. A veces no sabemos lo que nos separa al destino y a mí me sorprendió de la manera más bonita, dándome una familia, pero sobre todo, dándome una hija. No. No. Así. ¡Gracias!